El proyecto de innovación disruptiva en la educación virtual para el Instituto de Altos Estudios Nacionales de la Universidad Botbrado de Ecuador. Gracias. La educación ecuatoriana está siendo evaluada, acreditada, investigada y se están normando nuevos lineamientos para las universidades y el funcionamiento de estas. Es por eso que dentro del reglamento académico de las universidades ecuatorianas es utilizar herramientas tecnológicas y dentro de estas plataformas virtuales que vaya como dentro de un parámetro de acreditación de trabajo cooperativo y colaborativo en todas las modalidades presencial, virtual y vileal. Es por eso que se plantea utilizar la educación virtual y obviamente esta educación virtual cambia los paradigmas, las competencias de los docentes, los roles de los docentes, el desarrollo de estas nuevas tecnologías que va acompañado de una nueva infraestructura no solo académica sino también administrativa, pues altera los procesos y modifica la educación en los diferentes procedimientos académicos y administrativos. Como sabemos, estos nuevos enfoques de pedagogía y de didáctica están tomando fuerzas con el uso de estas nuevas herramientas. Por lo que planteamos utilizar la metodología MOOC basadas en herramientas tecnológicas tanto en EDX como en Moodle, puesto que nos basamos en dos aristas que es formación y capacitación. En formación vamos de la mano con la plataforma Moodle y en EDX nos proyectamos a capacitar a los servidores públicos del país, por lo que planteamos EDX. Este proyecto obviamente se basa en la utilización de la educación virtual, pero asimismo participan maestrantes no solo en la parte metodológica sino también en la parte tecnológica de usabilidad y accesibilidad de estos entornos virtuales de aprendizaje y asimismo la creación de una web semática. El éxito de este proyecto obviamente se basa en lo que es la multidisciplinaridad tanto en la parte tecnológica y pedagógica, por lo que esperamos implementar una metodología que realmente sirva de base y que permita dar una nueva perspectiva en la educación esuatoriana. Para justificar el proyecto hemos hecho un estudio que de los 15.500.000 de habitantes que tiene el Ecuador, 10 millones y pico utiliza ya el internet. Asimismo hemos hecho un análisis por provincias o estados del uso del internet, como pueden ver en las ciudades grandes existe un elevado uso del internet, asimismo existe programas de cibercafé en el estado ecuatoriano a nivel de provincias y realmente es muy utilizado. El internet a nivel de todo el país. El estudio que hemos hecho también, nuestro objetivo principal es capacitar a los servidores públicos tanto a nivel de posgrado como de pregrado y realmente pues los índices como pueden observar son bastante elevados por lo que tenemos bastante trabajo y utilizar estas plataformas pues nos dará facilidad para lograr este objetivo. El objetivo principal es modelar una metodología para los entornos de educación virtual del Instituto de Altos Estudios Nacionales que permita fortalecer la formación profesional de estudiantes y servidores públicos del país. Dentro de los objetivos específicos partimos obviamente de indagar el estado del arte del entorno virtual, establecer criterios de calidad de evaluación del entorno virtual basados en MUTLE y EDX pues abarcamos estas dos aristas de capacitación y formación, crear un método heurístico para la medición de evaluación y usabilidad de entornos virtuales de aprendizaje, crear la web semántica para el modelo de componentes, analizar un modelo metodológico y implementar una metodología que facilite los procesos de enseñanza y aprendizaje.